Hay un contrato firmado, que en el cielo te reclama Es para pobres y ricos, chicos grandes y con fama Hay que dejar este mundo, cuando el otro ya nos llama El contrato es con la muerte, y ese lo tenemos todos No queremos que se besa, pero esa fuerza hay ni modo Mi padre Dios tal orden, la muerte cumple con todo Muchos caen en accidentes, pistola, metralladora Con puñal o enfermedades, pero se llega la hora Y nadie podrá salvarse, de una muerte tan traidora Por culpa de las mujeres, se asesinan los amigos El diablo mete la cola, y se te acaba el camino Nunca se ha brincado nadie, de la raya, del destino Las mujeres por los hombres, también se han asesinado Causa de Santos Valdés, tres mujeres se han matado También de Andrea Peralta, y Dorote Alvarado La muerte siempre sonriente, con la hueva ya afilada Nomás un pretexto quiere, y te lleva de volada Para el que le tiene miedo, y el invento la emboscada Hay que esperar el contrato, y llevarlo siempre en tu mente Si se va algún ser querido, como que no te convence Batallamos con la vida, y al final la muerte vence Subtitulado por DimaTorzok